Concluida esta etapa, ahora lo que se hace es una selección entre los presidentes de los bloques que le definen orden de mérito, pero en realidad no implica el 1 y el 10, es exactamente lo mismo. Lo que se hace es que se requiere que de todos los inscriptos se definan 10 y luego dentro de esos 10, en el recinto, la legislatura tiene que seleccionar de los 10 al defensor y el defensor adjunto, se requieren los dos tercios de los votos de los legisladores, con lo cual se requiere una mayoría especial, no son muchas las veces que se requieren estas mayorías, con lo cual hay que generar los consensos y tenemos un plazo que no puede superar el 15 de junio porque es la fecha en la cual se vence el mandato de los actuales defensores o defensoras titular y adjunta. Así que la idea es tratar de que la semana que viene podamos tener ya depurado, en realidad es definido el listado de los 10, y bueno, el convocar a una sesión especial para la designación lo más rápido posible, creemos que va a ser antes del 15 de junio. Gracias por ver el video.